Y chica que todo se rompa en esta vez Música O importar es el grito saldrán Libertad, libertad, libertad Y el río derrotas cadenas Verde el trono a la pobre igualdad Ya su trono dirísimo bien Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Allá pueblo argentino salud Allá pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Allá pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Allá pueblo argentino salud Allá pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Y los libres del mundo responden ¡Oh, juremos con gloria a morir! 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 ¡Muchísimas gracias, Juan Carlos Senses! ¡Muchísimas gracias, manos que cantan! ¡El Goro de Achacuccio! ¡Muchas gracias!